Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 La bisagra Al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis Sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y Producción General Mario Nazinovich XXVI Año de Producciones Radiales Independientes Pero muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes Son las 23 minutos en la República Argentina 17 grados, una décima en la Capital Federal y Gran Buenos Aires Yo vi, Nachis Peda, da ratos a esta hora por lo menos Bienvenidos a esta edición de este jueves 1 de septiembre de este 2022 Lo iniciamos como de costumbre y con títulos muy rápidos Porque vamos a ir ya en cuenta con nuestro primer entrevistado Hace una semana decíamos que en rigor Parecía que la oposición entre la defensa de la expresidenta Algunas actitudes de la oposición Sumado a lo que pasó el fin de semana ahora Es que en rigor estaban de algún modo No todos, pero muchos jugando en favor de la expresidenta Ahora vicepresidenta Que nuevamente se puso de alguna forma En un primer plano en la política Y da la sensación, no sé, como imagen se me ocurre Un partido, a esta altura del partido Porque frente a la acusación, la defensa Que algunos consideraron débil Lo que ha hecho la oposición Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires En definitiva, parece un partido De tenis Que uno y otro van avanzando Por los errores no forzados del contrincante Y en definitiva En la tribuna Viene a ser toda la ciudadanía Todo el mundo al sol Un día de verano Calcinándose Al calor de la crisis económica 25 minutos, nos acompañan ¿Sabías que todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono Son evitables? Controla que la llama de tus artefactos Sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar Todos los días Metro Gas Damos calor En el año con mayor obras en la historia de Escobar Ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina Hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná Ampliamos el hospital municipal de Garín Y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje URT, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin espacio publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes Política Muy bien, 26 minutos en la República Argentina Lo habíamos dicho, 17 grados una décimas La temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires Está en línea y tiene la deferencia de atendernos El analista político Carlos Fara Carlos, Mario Nazinovich saluda, gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Cómo le va Mario? Buenas noches Bien, muy buenas Gracias por atendernos Yo recién no sé si usted estaba en línea Se me ocurrió una figura que parece esto del punto de vista político Un partido de tenis en donde uno y otro van avanzando Por errores no forzados del contrincante Mientras hay un estadio repleto de gente Que es la ciudadanía Viendo este espectáculo Calcinándose al sol, al sol de la crisis económica Se me ocurrió esa imagen Sí, lo estaba escuchando Es tal cual, digamos Es un público que ve pasar la pelota De un lado al otro de la red Sin que el partido, digamos Tenga definición Y por el otro lado Obligados a ver el partido Porque, por otro lado No fue decisión de la gente ver el partido En una sociedad que muy claramente Muy claramente, digamos Tiene la cabeza totalmente tomada En lo que tiene que ver con la cuestión económica Y por lo tanto, digamos Sin mucho interés Particular sobre la cuestión política Y particularmente, digamos Específicamente sobre la cuestión judicial Digo, más allá de la causa De lo que representa la causa políticamente en sí mismo Ahora, lo que pasa es que da la sensación Que se ha subido un poco más de la cuenta O no sé, usted me dirá El tono de las discusiones De las advertencias O en definitiva Es todo fuego artificial No, está acá primero Digamos Vio que en estas situaciones Cada uno aprovecha, digamos Para sacar Tirau a los sumerinos No solamente se produjo una gran discusión De oficialismo y oposición Sino que además después se agregó Una discusión Sobre todo hacia dentro del PRO Lo cual, digamos Genera interrogantes Sobre cómo evoluciona esa cuestión Y cómo, de alguna manera Digamos, se define en algún momento Cuál va a ser un poco Digamos, la oferta opositora O sea, no, digamos De los nombres y apellidos En términos de qué estilo Digamos, de qué concepto De gobierno Se va a ofrecer Si se ventilan de esta manera Las pujas internas Dentro del mismo partido Ya no hablemos, digamos Dentro de una coalición En medio de esto Al río revuelto Ganancias de pescador Ya lo hemos charlado muchas veces Porque estas crisis internas A lo largo de los últimos meses Se han dado Primero, fundamentalmente En el oficialismo En forma pública Con las cartas públicas De la vicepresidenta Criticando su propio gobierno Máximo Kirchner Criticando lo volvió a hacer El acuerdo con el FMI El acuerdo internacional Las diferencias internas En la oposición ¿Puede surgir un tercero En discordia en esto? Yo sé, falta todavía Un tranco largo De acá a un año Es un siglo en la Argentina ¿No? Sí, totalmente A ver, primero Lo que mostró El fin de semana Es que En la Argentina Digamos La discusión Entre ser moderado O ser radicalizado O ser halcón o paloma Digamos Es una discusión fuerte Definitivamente Y que eso Digamos Además de generar Insaltidumbre ¿No? No es menor Por otro lado Como sabemos A lo largo De la historia universal Los halcones Hacen negocio Entre sí Los halcones De ambos lados En un conflicto Hacen Digamos Su propio negocio Que es Digamos Licuar A los propios moderados Entonces Me parece Que lo que el escenario Siguió Fue para que Los halcones Se ensorbecieran Y ajustaran Cuenta Contra los moderados Particularmente Digamos Esto en el pro Lo vimos Entonces El tema Es Si a los halcones En ambas partes Les conviene La radicalización El escenario El fin de semana Fue un escenario Perfecto ¿No? Y si fue eso Un escenario Perfecto Entonces Desde ese punto De vista Vamos a asistir A todo un debate Conceptual Respecto No solamente De Cómo O Cuál es la mejor Estrategia Para que alguien Gane una elección Y por otro lado ¿Qué sería Cuando uno Llega al gobierno? Si uno llega al gobierno Con la generación De consensos O llega al gobierno Digamos Con un sable Para cortar cabezas Para tomar determinados tipos de decisiones Y que después Genera un interrogante Respecto de la sustentabilidad De esa De esa estrategia En sí misma Entonces me parece Que lo que vimos Que lo que vimos El fin de semana Fue un laboratorio Perfecto De un debate Que venía Un tanto Digamos Escondido Con la gente Y que terminó De aflorar Digamos Con toda la fuerza Y que Nos va a llevar Digamos Claramente A situaciones Complicadas Creo yo Porque no creo Que el nivel de tensión Vaya a bajar Sencillamente Porque la causa judicial Para Cristina Digamos Es un pasa no pasa Desde el punto de vista De lo político Correcto Y en medio De todo esto Yo lo decía También la semana pasada En medio De todos estos ruidos Hay un Entre comillas Tercero en discordia O recién llegado O aparentemente El que tiene Más manejo En el gobierno O disputa O pulseada Con el presidente Fernández Que es Sergio Massa Y que es el que En este momento Tiene que poner la cara Para los ajustes Frente a los planimos Multilaterales En medio De este ruido De alguna forma No se vio beneficiado Massa En su tarea De alguna forma Formular estos ajustes O tarde o temprano Esto va A emerger Y va a generar A lo mejor Mayor Aspereza Por parte de la población Cuando lleguen Las facturas A ver En primer lugar Digamos Está claro Que Está claro Que no va a tener Grandes Buenas Noticias Esto lo sabe La gente Lo sabe También el gobierno Lo sabe El problema No es ese Sino el problema Es si la gente Piensa que eso Sigue para algo Como nos ha pasado En algún otro momento Y alguna vez Lo hemos charlado El famoso Estamos mal Pero vamos bien Pero vamos bien El ajuste de tarifas Y otro tipo De cuestiones Ayuda A ordenar Digamos La macroeconomía Y eventualmente Tener la expectativa De que en algún momento De que en algún momento Baja la inflación Porque la economía Esté controlada Digamos Me parece que Ese es como El gran punto Mi impresión Digamos Es que Lo único O la gran cosa Digamos Que le puede servir Al propio Maza Es efectivamente Mostrarle Que existe un rumbo Aún cuando Las noticias Sea mala Ahora Si eso Digamos No sucede Si no parece Que hay un rumbo Si parece Que el esfuerzo Que se va a realizar Digamos Es Este Embalde O sea que No sería para nada Entonces por supuesto Digamos Que la reacción negativa Digamos Va a confirmar La tendencia previa De que el gobierno Va a resultar Muy difícil O casi imposible Ganar la elección En el que viene Insisto en esto A ver Todo este Estas Iras y vueltas Pueden generar No sé Es verdad Como decíamos En un año Puede pasar muchas cosas Pero Un Millet Despunta Se está desgastando O Simplemente Hay una Necesaria Radicalización De los halcones De estas Dos De estas dos Puntas O puede aparecer Un tercero en discordia Mire Primero Yo creo Que la Argentina Digamos El debate Entre radicalización Y moderación Si Puede dar La posibilidad De un tercero Competitivo No Millet Me parece Que es de la mano De que aparezca Una opción moderada Digamos Una opción Más radicalizada Porque la opción Más radicalizada Sería Más de lo mismo Digamos De la radicalización De existentes Por eso Por eso yo creo Que digamos Que Millet Canaliza Digamos Un estado De ánimo De fastidio Con el estatus quo Político Pero se tocó Un techo Claramente Digamos No siguió creciendo Más allá de errores Que el propio Que el mismo Digamos Cometió Entonces ahí es donde Empieza a aparecer El boom boom De Schiaretti ¿No? De Schiaretti Más Algunos sectores Moderados Sobre todo El radicalismo Peronistas Digamos No kirchneristas Como Randazzo Untudei Etcétera Que pudiesen Digamos Pensar En una alternativa Ahora yo creo Que esa Alternativa Que puede Existe Vamos a decir Sociológicamente Una parte electoral Que podría acompañar Algo así Más allá de los nombres Necesita Digamos Una Un escenario De mayor radicalización Para que decante Una demanda De un polo moderado O sea Peronismo Peronismo Sin kirchnerismo Peronismo Sin kirchnerismo Más otros sectores Digamos No peronistas ¿No? Claramente Eso Digamos Esa sería un poco La fórmula Pero bueno Eso necesita dos cosas Primero Que la radicalización Sea tan insoportable Que la gente pida Digamos A gritos Que exista una opción moderada Eso Todavía está por verse ¿No? La segunda cuestión Que se tiene que dar Es que ese Que ese polo moderado Tenga una estrategia Consistente ¿No? Que no es que solamente exista Sino que sepa manejar La situación Creíble Este fin de semana Digamos Gabriel Arreta Mostró que Digamos Oscilar entre lo moderado Y lo Y la mano dura Es complicado ¿No? No siempre es fácil De resolver Y lo tercero Que hace falta Es que efectivamente Este Eso Digamos Empieza a tener Alguna Digamos Empieza a verificar Alguna Construcción Política Consistente Y Digamos Favor De la opinión Pública Porque si algo Arranca Y parece que es una buena idea Pero al poco tiempo Digamos No crece Lo más probable Digamos Es que se empiece A desdibujar Carlos Le agradezco muchísimo Estos minutos Para con nosotros Ha sido muy amable En habernos acompañado Como siempre No, por favor Que tenga buenas noches Bueno, igualmente Ahí estaba el analista Político Y encuestador El doctor Carlos Fara Son las 20 y 17 minutos Pausa Y vamos ya Al otro tema Dale nomás Usted Está Escuchando La Bisagra Conducción Y producción General Mario Nasinovich 26º año De producciones Radiales Independientes Economía Muy bien 20 y 18 minutos En la República Argentina 17 grados Una décima En la temperatura En la capital federal Gran Buenos Aires Está en línea Y tiene la deferencia De atendernos El licenciado Aldo Abram Director ejecutivo De la Fundación Libertad y Progreso Aldo Mario Saluda Gracias por atendernos Un gusto Buenas noches Bueno Aldo Te hago una pregunta A ver Yo recién afuera Le preguntaba Si todos estos Ruidos políticos De alguna forma Estaban Sotoboche Alguien que desapareció De la escena pública En estos días Que es Masa El nuevo ministro De Economía Haciendo Los ajustes Que muchos Creen necesarios Y la pregunta Es esta Dos preguntas Una ¿Está haciendo Un ajuste Masa? Dos ¿Qué se puede esperar Del viaje Que va a emprender La semana próxima En la habitual Reunión anual Del Fondo Monetario Internacional Asamblea Anual Del Fondo Monetario Y el Banco Mundial Que se desarrolla En Washington Simultáneamente Con las Naciones Unidas Que se desarrolla En Nueva York Además de lo global Lo bilateral ¿Cómo estás viendo Todo esto? Mira En principio Lo primero Que hay que tener En cuenta Es que si uno Saca bien Los números En el acuerdo Con el fondo Y eso lo dijo Un montón de veces El ex ministro Guzmán No se está pidiendo No se le pidió A la Argentina Para este año Un ajuste fiscal ¿No? En realidad Y él lo repitió Un montón de veces Si uno saca Bien de vuelta Las cuentas Lo único Que se le pedía Era que El gasto público Aumentara Un poquito Por arriba De la inflación Y nada más Y Lo que pasó En el primer semestre Es que aumentó 11% Por arriba De la inflación O sea Eso no es poquito Eso venía Al galope Como venían Para ganar Las elecciones ¿No es cierto? Entonces Ahora La realidad Es que Lo que Se gastó De más En el primer semestre Va a haber que gastarlo De menos En el segundo semestre Y ahí es cierto Yo creo que La meta es alcanzable Quizás con algún Ajuste más Todavía Pero También es cierto Que la mayor parte Del ajuste Está recayendo Sobre El sector Privado productivo Y La menor parte Sobre De los gastos Políticos O los del gobierno Por llamarlo De alguna forma ¿No? Con lo cual Hasta ahí Digamos Una realidad Que es cierto Nos permite Ganar tiempo Porque El lujo De una crisis Por cesación De pago Pues en este momento Ya no existiría Este gobierno En el poder Estaríamos Con una sucesión Como la de finales Del 2001 Y Y por otro El fondo No quiere aparecer Empujando a la Argentina A una crisis La verdad Nunca me imaginé Y eso que iba Contra corriente De toda La mayoría De mis colegas Nunca me imaginé El grado de generosidad Que iba a tener El fondo monetario Con nosotros No solamente Nos dieron condiciones Mínimas Sino De cumplimiento Flexible Recalculable Renegociable Y un montón De plata La suficiente plata Como para que Cumpliéramos El pedido De un aumento De 5.800 millones De dólares Sin Digamos Obviamente Sin Que el Banco Central Compre ni venda Ningún dólar ¿Sí? Nosotros teníamos En el acuerdo Ya asignada la plata Obviamente Con un cepo Eso Es imposible Porque los cepos Lo que hacen es Perder continuamente Reservas Así que no Estamos Gastando Toda esa plata En el mantener Un cepo Pero Esto nos demuestra Que el fondo Lo que hizo Y va a seguir haciendo Es darnos un acuerdo político Hay que reconocer Que el otro también Fue político El stand-by de Macri Darnos un acuerdo Político En la idea De que Como Escuchaba que hablaban Hace un rato Con Carlos Fara La verdad Este gobierno No lo van a reelegir Ni nadie Parecido a este gobierno Va a ganar Alguien de la oposición No puede ser peronista Pero alguien de la oposición Alejado de este gobierno Y con ese gobierno Tienen la esperanza De poder negociar Un acuerdo Renegociar Un acuerdo De facilidad Extendida Que contemple Las reformas estructurales Que hay que hacer Para ganar credibilidad No solamente para crecer Sino para ganar crédito Y poder refinanciar la deuda Porque las deudas No se pagan Se refinancian Pero Para eso hay que Recuperar credibilidad ¿No? Así que nos van a dar Los perdones Que sean necesarios De hecho Las metas De primer trimestre Para que vean Lo generoso Por decirlo De alguna forma Están siendo Las metas De primer trimestre Están cumplibles Desde el BAMO Porque Imagínense Que el acuerdo Se cerró El 15 de marzo Si no podían calcular Cómo iban a estar Más o menos Las variables Que acordaron Para el final De marzo La verdad Es que están En un problema Como economistas ¿No es cierto? Con lo cual Bueno El problema Se va a ser Segundo Tercero Bueno Para cumplir Las del segundo trimestre Fueron recalculadas Y también Se recalcularon Para hacerlas Más fáciles De cumplir Las del tercer trimestre ¿Sí? Que no se van a cumplir Por ejemplo Las reservas Seguro Pero bueno Las recalcularon De vuelta La verdad O nos darán un perdón Esa es la realidad O sea Estamos en ese En ese tren Con el Fondo Monetario Internacional Este Que es un tren Fantasma ¿Sí? Pero que evita O trata de evitar Que acá haya una crisis Muy profunda Y que pueda derivar Incluso en una crisis Institucional ¿No? Y que encima El fondo Quede como el responsable De todo esto Porque seguro Que acá le van a echar La culpa Al fondo ¿No? Y como pasó Con el de Arruda ¿No? Sí Lamentablemente Es lo que Pero aparte Como pasa siempre En otros países Del mundo Los acuerdos Los acuerdos Con el fondo ¿Sí? De hecho México tiene Uno hace décadas ¿Sí? Este Los acuerdos Con el fondo No son mal vistos Porque te dan La posibilidad De tener el financiamiento Para hacer las cosas bien Lo que pasa Es que Se fijan condiciones Y la Argentina En términos de acuerdos Con el fondo Es el país récord En términos de pedir perdón Por incumplir las metas ¿No? Entonces Pero después Le echamos la culpa A ellos De nuestras catástrofes Como Tiene la responsabilidad De que Un país cayó en crisis Es porque No se cumplieron las metas Digamos Porque no Porque se hicieron Las cosas que dijo el fondo No, no Se cayó en crisis Porque no existe nada Y obviamente Eso te lleva en una crisis ¿No? Pero claro Es mejor recharle la culpa A otro Que admitir las culpas ajenas ¿No? Sobre todo para la política Volvamos al mercado interno Porque ahora Obviamente Para el cumplimiento De estas metas Hay una Con este Fue el mismo Reasignación De subsidios Que es Para no Mencionar Que es un tarifazo Bueno Aumento de tarifas Sabemos que El aumento de tarifas También Sobre todo Por ejemplo En las públicas No solamente Que va a afectar A los hogares Va a afectar también A los sistemas productivos Aumento de combustibles Eso no Puede producir Un reciclamiento También Trasladar A precios Y Es Una Una rueda De nunca parar Es el perro Que se mueve De la cola Porque O sea ¿A dónde se corta Esto En definitiva? Porque Ya tenemos Finalizado Agosto Una proyección Del 6,5% ¿Te parece que estamos Condenados A un piso Del 6% De inflación Por lo menos Hasta fin de año? Pareciera que vamos Por ese sendero Pero Una cosa Que hay que aclarar Es que Es cierto Que Conjunturalmente Al levantar Un subsidio O alguna tarifa Que es regulada Y que por lo tanto La aumentan Cada tanto En vez de aumentar Como el resto De los precios En la medida Que va pasando El tiempo Y la inflación O sea La pérdida De poder adquisitivo De nuestra moneda Que genera El impuesto Inflacionario Que nos cobran Para bancar En los excesos De gastos Del gobierno El resto De los precios Se van viendo A lo largo Del tiempo ¿No es cierto? Pero de golpe Aumentan Digamos Las tarifas De un servicio Público O de las prepagas Y que se dice Claro Eso genera saltos En esos meses Lo que no quiere decir Es que en ese mes Eso Fue la inflación Simplemente Estamos Estar reconociendo Ese aumento Todo lo que No reconoció Antes Que si hubiera sido Un precio libre No regulado Se hubiera reflejado Ahora La realidad Es que Acá hay problemas Más graves Que vos no ves Un banco central Que haya empezado A bajar El ritmo De emisión De moneda Seguimos al mismo Ritmo de producción De pesos Que cuando A mediados del año Ellos pautaron Que iban a Llenarle de platita Los bolsillos A la gente Para ganar Las elecciones Uno suponía Que ese Disparate De emisión Iba a terminar Con las elecciones Y siguió hasta ahora Y obviamente Eso está haciendo Que eso Cada vez Pierda más valor Y no solamente Eso Ahora se sumó También el hecho De que La gente No es tonta La gente Le cuesta Sacrificio Ahorrarnos ¿Cierto? Y lo hace Para tener Una mejora En el futuro Para su familia Para evitar Algún percance Poder enfrentarlo A futuro No para que Permanentemente A esos pesos Que tiene ahorrados O atesorados Le quiten Poder adquisitivo Con impuesto Inflacionario Para financiar Al gobierno Entonces se cansa Que le quite 5, 6, 7% Todos los meses Y Va y se Deshace de esos pesos Comprá dólares Ahorra en otra cosa Y ahí tenemos Una caída fuerte De la demanda De pesos Y si algo De algo cae La demanda Pues en el naranja Lo que vas a ver Es que el precio De la naranja Baja O sea que ahora La pérdida De poder adquisitivo De nuestra moneda No solamente Está fundada En que El banco central Emite mucho Y no además Que nosotros Estamos estando De demandar pesos O sea Por eso es que La inflación Desmuestra esta aceleración ¿No? Y más cuando Hay más incertidumbre Es cierto que por el momento El ministro Sergio Massa Ha despertado Como es lógico Porque nadie quiere Vivir una crisis Una cierta expectativa Una cierta esperanza ¿No? Y hay que ver Si termina cumpliendo Con esa esperanza Para cerrar Yo te preguntaría esto Parafraseando Lo hemos hecho Más de una vez Hoy por hoy Y en los próximos meses Parafraseando A Bill A Bill Clinton ¿Es la economía O es la política? Estúpido No Siempre va a ser La política Porque es la política La que determina ¿Sí? La economía O lo que se hace En economía Nadie vota Ministros de Economía Se votan presidentes ¿No? Y a partir de ahí Lo que hay que ver Es la historia argentina Esperar Que el ministro Massa Vea la historia argentina Los 21 cepos De 22 21 cepos Que hemos tenido Por tratar de sostenerlos Terminaron en la quiebra Del Banco Central Porque lo único que hace Un cepo Es perder las reservas Y dejarlo cada vez Más quebrado Y en crisis monetarias Se cambia áreas Fenomenales Inclusive Tres En las tres Superinflaciones Que vivió la Argentina Uno solo De esas De esas cepos No termina así Que fue el de Cristina Fernández De Kirchner Que como asumió Un nuevo gobierno Que dijo Bueno Vamos a salirnos del cepo Nunció un programa Iba a lanzar Un programa De reformas estructurales Bueno Tuvo la confianza La credibilidad De la gente Como para salirse Más o menos ordenada Gente de cepo Con un costo ¿Sí? Porque siempre se paga Un costo Pero infinitamente Menor a una crisis Y bueno Lamentablemente Después no cumplió ¿No? Y como no cumplió Tuvimos una crisis A los dos años Ahora ¿Qué pasaría Si Sergio Massa Aprovecha este tiempo Que le está dando Que le está dando A los argentinos Y Nos sorprende Con un plan integral De reformas Estructurales Detallado De cómo lo va a realizar Empieza a avanzar En ese sentido Y se sale del cepo Ordenadamente Quizás empezamos Un periodo De crecimiento Sostenido Ahora ¿Vos pensás Que aunque él Esté convencido De eso El resto De la alianza De frente Para todos Lo va a dejar Ser? Interrogante Con este interrogante Este Realmente Un planteo Que has hecho Que por lo menos Habrá una expectativa Aldo Aldo Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Ha sido muy amable Como de costumbre Muchas gracias A ustedes Que tengan todos Buenas noches Bueno Igualmente Ahí estaba El economista El licenciado Aldo Abram Director ejecutivo De la Fundación Libertad y Progreso 20-32 minutos Pausa Nada más Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor Información Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descárgala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año De producciones radiales independientes Sociedad Bien 20 y 34 minutos En la República Argentina 17 grados Una décima La temperatura En Capital Federal Gran Buenos Aires Está en línea Y tiene la referencia De aterrarnos El doctor Eduardo Aguad Ex presidente Del Colegio Público De Abogados De la Capital Federal Y además Por eso vamos Un especialista El mayor especialista En temas de consorcios Y estamos hablando Justamente De un tema Muy sensible En estos momentos Que justamente El tema tarifario Que va a afectar Individualmente Pero también Conjuntamente A todos los argentinos Eduardo Mario Nazinovich Saluda Gracias por atendernos Hola Buenas noches Mario ¿Cómo te va? Un gusto enorme Estar con vos Como siempre Y con tus oyentes Bueno Contame Cómo estás viendo Este tema Porque además De las facturas Las cuentas individuales Que le va a venir A cada ciudadano También hay un tema De consorcio Yo decía Corregime Pero Me da la sensación Que un consorcio Va a tener El mismo tratamiento Que una empresa comercial Que tiene como fin y lucro No sé Dónde está el fin de lucro Que tiene un consorcio Asimilan a los consorcios A un comercio Asimilan a los consorcios A un comercio Entonces por eso Le sacan directamente El subsidio De la luz Un bus Que gasta un montón Un consorcio Porque imagínate Que tienen ascensores Tienen bombas de agua Tienen iluminación Tienen algunos Calefacción Agua caliente central Yo digo Si vos tomás El ascensor De tu edificio Vas de la planta baja Al quinto piso Vivís en el quinto Estás tomando El ascensor De tu casa No es el ascensor No es un ascensor Público No es el ascensor De un comercio Es tu casa Tu casa Empieza en el umbral Municipal De ahí para adentro Entonces ¿Cómo van a Diferenciar Una parte De tu casa Con la otra? Me parece Completamente injusto Además Fijate vos Que O le O le ponen A todos O le dan A todos Un subsidio Se lo sacan A todos Meten a todos En la misma bolsa Al consorcio Más lujoso De Puerto Madero O al consorcio Más humilde De Villa Riachuelo Todos son Lo mismo Y no es así Porque la gente Con diversos Poderes Adquisitivos Viven En diferentes Zonas Y en diferentes Categorías De edificios Y eso El Estado Puede Medirlo Puede Sopesarlo Puede Tenerlo En cuenta Como para Establecer Una política De subsidios Adecuada A la parte Común De los edificios De los consorcios De propietarios Fijate Solamente En la capital Federal Hay 120.000 Consorcios Estamos hablando De que en todo El país Mario Hay cerca De 20 millones De personas Que viven O trabajan En propiedad Horizontal Tienen que ver Con la propiedad Horizontal Y esto Afecta Un montón Por qué De la luz Dicen que el gas No Pero Yo estoy seguro Que el gas De acá Un tiempito De vuelta Vas a ver Que se lo sacan A los consoles También Eduardo Ahí hay otro Hay otro Punto Para analizar Que una vez más Lo hemos charlado Muchas veces Contigo De esto Que es una Suerte De puesta En escena De una paritaria Entre Dependientes De lo que sería El propietario Porque el propietario Emplea Al encargado Del edificio Emplea A los Administradoras Y los administradores Y el sindicato De su tercio Se ponen de acuerdo Y ahora Por ejemplo Hay un bono De ciento y pico De miles de pesos Esto sigue siendo así Ciento treinta y cuatro mil pesos Mario A pagar en siete cuotas Dos de doce Dos de dieciocho Dos de veinticuatro Y una de veintiséis Mil pesos Esto lo tienen que pagar Todos los consorcios Te anticipo algo Que lo sabe Muy poca gente Y es que próximamente Creo que en este mes Nosotros ya tenemos La autorización De la IGJ Otorgada Y ya tenemos Todo para empezar Vamos a inaugurar La asociación De propietarios Y consorcistas Que yo IDE Y que yo voy a presidir Es mi asociación Es mi asociación De consorcistas Y vamos a tramitar Nuestra participación En paritarias Porque Las paritarias Que se celebran Actualmente Son Para la tribuna Son Simplemente un teatro En el cual Están todos de acuerdo Y hacen ver Como que no están de acuerdo Pero están todos de acuerdo Entonces tiene que haber Una voz que represente A los que ponen la plata Porque ahí van Y deciden todo Pero el único Que pone la plata Es el único Que no está Es el consorcista Mi asociación Va a agrupar A los consorcistas Y entonces Vamos a tramitar Nuestra participación En las paritarias Para representar A los consorcistas Que son los que ponen La plata Para todo esto Y esto lo sabe Muy poca gente Ahora lo sabe vos Y lo saben tus oyentes Bueno Además O sea Ya estás a punto de tener O tenés El reconocimiento De la Inspección General de Justicia Ya lo tenemos Ya tenemos todo Estamos listos Para Para Inaugurar No inauguramos todavía Por un tema mío De salud Del cual ya estoy Terminando de salir Y En los próximos días Vamos a hacer La La inauguración De la asociación Y vamos a decir De qué manera La gente se va a poder asociar Y demás Necesitamos Muchos socios Para representar A muchos consorcistas Y ser una organización Importante Para Hacer fuerza En la mesa De negociación Paritaria Y para que El Ministerio de Trabajo Se dé cuenta De acuerdo A la cantidad De gente Que tenemos En nuestra asociación Qué es lo que Tiene que homologar Y qué es lo que No tiene que homologar Hoy en día Homologa todo Contamos Contanos Y contarle a la audiencia Cómo se van a organizar Eduardo Vamos a tener La asociación Yo voy a ser El presidente Va a haber Una vicepresidenta Va a haber Bueno Todas las autoridades De la asociación Y la gente Se va A afiliar Se va a asociar De la manera De la manera En que dispongamos Y lo demos A conocer Vamos a Representarlos En las asamble Perdón En las paritarias Vamos a brindar También a los asociados Vamos a brindar Capacitación Cursos Que tienen que ver Con Con los consorcios Con la Con la forma De vida En tu casa Vamos a dar Cursos Que tienen que ver Con el control De los administradores De consorcio Vamos a dar Vamos a dar Este Vamos a dar Beneficios De De comercios De instituciones Que con la sola Presentación De la credencial Que te acredita Como socio De APCRA Que es la asociación De propietarios Consorcios Y consorcistas De la república Argentina Con solo La presentación De esa credencial Vas a tener Descuentos En restaurantes Como te puedo adelantar Como PIPO Por ejemplo Como Club del Progreso Vas a tener Descuentos En Automotores Dietrich Para la compra De automotores Para la reparación De automotores Es decir Estamos firmando Convenios Con un montón De entidades Que pueden dar Beneficios A los asociados ¿Dónde se puede informar Eduardo La gente? ¿Qué es esto? www.todoconsorcios.com www.todoconsorcios.com www.todoconsorcios.com.ar Es la página web De nuestra organización Que entren ahí Y que vayan Que vayan Averiguando Porque ahí van a ir saliendo Todo lo que vamos haciendo Y si no Que llamen por teléfono Al 49, 82, 20, 24 Ese es el estudio Y ahí le van a dar Absolutamente Toda la información De cómo asociarse En la asociación Repetir 49, 22 No Vamos de vuelta 49, 82 Ajá 20, 24 20, 24 Ahí estamos Bueno 49, 82, 20, 24 Ahí los empleados Del estudio Y toda la gente Que colabora con nosotros Le va a dar Toda la información De cómo Llegar a la asociación Y cómo asociarse Y cómo Formar parte De una fuerza Que hoy en día No existe Y que tiene que existir Porque en la medida En que no existe Esa fuerza La otra Va tomando Cada vez más terreno Bueno Además Hay una serie De temas También Que hay que esclarecer A los propietarios Respecto de Las administraciones Que hubo Una serie De normas Últimamente De la ciudad Por lo menos La ciudad En Cava No sé En la capital federal No sé En otros distritos Que fueron De alguna forma Flexibilizando Algunas Obligaciones Que antes Era mensual La revisión De los tanques Ahora Digo Esto también Sería bueno Creo que Desde luego Descuento Que esto también Va a estar Sobre la mesa Ustedes Para explicarle A la gente Claro Por supuesto Porque Lo que pasa Es que hay administradores De consorcio Que no debieran Estar administrando Mario Porque Porque no están Enterados de nada No se enteran De nada Porque no leen nada Porque no estudian nada Porque Lo único que hacen Es comprar Recibir la plata Comprar lo que tienen que comprar Hacer la cuentita Y pasarle el papelito Para que le entreguen Lo que Lo que le tienen que entregar El propietario Bueno Eduardo Lo último que te voy a plantear Porque creo que ya está en línea Eugenio Semino Que es el Ombudsman El defensor de la tercera Un amigo Mandale Mi saludo Cariñoso Bueno Porque además Lo hemos charlado con él Y también Seguramente Ustedes lo van a tratar Este tema Es que Una gran proporción De consorcistas Hoy en día Son jubilados Y le han hecho Hacer Una serie de trámites Que la verdad Que son una galimatía Mira Hugo Hugo Semino Sabe perfectamente Que hay muchos jubilados Que viven en departamentitos Que son los que pudieron Comprar Único departamento En toda su vida Bueno Y hoy en día Eduardo Eduardo ¿Te quedas en línea? Sí Bueno Quedate en línea Hay un rebote Porque me parece Que tenés la radio puesta O No Bueno Quedate en línea Quedate en línea Y Eugenio ya está también en línea Voy rápidamente Voy a repasar Quienes nos han acompañado Y seguimos Dale A auspicio Comienzo de espacio publicitario ¿Sabías que todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono Son evitables? Controla que la llama de tus artefactos Sea siempre de color azul Verifica que las rejillas Cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones No estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar Los ambientes de tu hogar Todos los días Metrogas Damos calor Escobar 360 Es una plataforma online Que moderniza al Estado Municipal Para que puedas realizar Tus trámites a distancia Y accedas a más servicios De manera centralizada Y sin salir de tu casa Ingresá a Escobar360.escobar.gob.ar Crea tu usuario Y desde allí Te podés inscribir Gestionar Y participar En las distintas áreas Escobar Te da cada día más El aumento de la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje UART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Fin Espacio publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nasinovich Vigésimo sexto año De producciones radiales Independientes Sociedad Muy bien 20 y 48 minutos 17 grados Una décima la temperatura Le damos la bienvenida Y buenas tardes A el defensor De la trasera El doctor Eugenio Semino Eugenio Mario Saluda Gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlos Y creo que sigue en línea Eduardo Aguay ¿Eduardo estás ahí todavía? Sí, estoy acá Eugenio ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Qué tal Eduardo? Qué gusto poder saludarte Igualmente Estábamos hablando Con Mario Del tema de los jubilados En los consorcios Y yo le decía Que vos Sabés muy bien La cantidad De jubilados Que pudieron comprarse Un departamentito Y es el único Que tienen En toda su vida Y hoy en día Tienen que pasar Por la Por el daño moral Como le digo yo Daño moral De recibir La plata De los gastos Del departamento De sus hijos Aquellos que tienen Sí Y realmente Eso es un daño moral Para la gente Que trabajó Toda su vida Y pudo comprarse Ese departamentito Y que hoy Tendría que poder Disfrutar Sin la ayuda De los hijos Eduardo Eugenio Incluso Hay gente Hay muchos Que lo han También Bien heredado De sus padres O sus abuelos Y es lo único Que tienen En definitiva Porque no tienen Un segundo Y vuelve Para una renta Sí Tal cual lo dicen Eduardo Y vos La situación Es muy grave Porque inclusive El tener Una propiedad Un departamento Por ejemplo Impide que puedan Ingresar a planes Sociales De ayuda Por ejemplo En el medicamento Al 100% Porque tiene una propiedad O algún otro tipo De subsidio Del PAMI O del gobierno De la ciudad Y realmente Lo que estamos Asistiendo Tal cual lo señalaba Eduardo Cosa que inclusive Verifica la realidad Cotidiana Yo en 40 años De gerontólogo Nunca vi La cantidad De ejecución De departamentos Personas mayores Por incumplimiento En el pago de despensas Y hoy estamos Viéndolo O el pedido De créditos A ANSES Que nosotros Llamamos Son créditos Famélicos Porque son De muy poca plata Que Vos fijate El fenómeno Que se da El jubilado Usa Para pagar Esos gastos Comunes Ese crédito Ahora Como son Obligaciones Que siguen Venciendo A futuro Todos los meses Tiene que pagar Luego La cuota Del crédito Y la nueva expensa Y vuelve El atraso Y viven En un estado No solo Paupérrimo En términos De lo económico Sino Nosotros Somos De una generación No acostumbrada A deudar Es decir Y bueno De viejo Uno tiene que romper Su propia cultura Eugenio Y yo Quería añadir A todo esto Que sobrellovido Mojado Si era poco Lo que tenía que Administrar la ANSES Con los planes sociales Al margen Del tema De la prohibición Ahora también Con las demoras Que hay Por discapacidades También Le están atribuyendo Que la demora No es del Ministerio De Economía Manda las partidas La ANSES No paga ¿Qué es eso? Mirá Se tiran la pelota Unos a otros Bueno Eduardo Es un tema Que conoce mucho Yo estuve Con muchas organizaciones Inclusive La superintendencia Salió a decir Nosotros Mandamos la plata Que recibimos De ANSES Al Banco Nación Para que Les pague A las obras Sociales Bueno Es el cuento De la buena pipa Y tenemos Docentes Profesionales Médicos Enfermeras Auxiliares Acompañantes Terapéuticos Que hace Cinco meses Que no cobran Es decir La culpa No la tiene nadie Y Los que se perjudican Es la atención Es gente Muy sacrificada Trabajar Con personas Con Diversas Discapacidades Es complejo Necesita formación Necesita paciencia Necesita No estar Estresado Imaginate Que cuando le paguen Inclusive Se lo planteamos A Vito Velo De quien depende El área En presidencia De la nación Cuando le paguen Estos cuatro meses Que le deben Esa plata Ya no vale Y tuvieron que Contraer deudas Para llegar hasta acá Y a esto Agrego Y concluyo No le dan El transporte No le pagan A los transportistas No les paga PAMI A los transportistas Y pacientes O beneficiarios De PAMI Ciegos Que venían a hacer Su aprendizaje De braille Para poder Autovalerse La vía pública Y demás Hace ya dos meses No le mandaron más El transporte Y la gente No puede venir Hasta Santelmo Para hacer sus prácticas Y es de una gravedad Inusitada Y yo veo que En el ámbito De lo político Esto es como si no existiera Lo que estamos hablando Los tres En este momento Exactamente Perdón por haber Sabes que pasa Eugenio La discapacidad Siempre fue Moneda de cambio En la política De todo con un puestito En el área De discapacidad Entonces La gente Mucha gente Mucha gente Que hoy está Ocupando Funcionarios Que están ocupando Cargos en el área De la discapacidad No cumplen Ni siquiera Con los requisitos De la ley De empleo público Son gente Inepta Son gente Que no sabe Entonces Si no saben Solucionar Estos problemas Lo sano Lo sano Lo correcto Sería Que presenten Su renuncia Y que permitan La entrada A esos lugares De personas Que Que conocen El tema Que conocen El tema Y que pueden Realmente Trabajar Con la discapacidad Hay 6 millones De personas Con discapacidad En todo el país Entonces De estos 6 millones De personas Hay varios millones Te puedo asegurar Que quisieran Trabajar Y que no pueden Y que no pueden Trabajar Por culpa De estos funcionarios Que son ineptos Inútiles Para Moverse Y para trabajar En el cargo Que lo pusieron Pagándoles Un precio político Y esto lo digo Así Me hago cargo De lo que hay Digo Yo ratifico Lo que dice Eduardo Mario Porque es En todos los organismos También pasa lo mismo Es decir La idoneidad Para el empleo público No existe Es decir Existe La afiliación O la ascripción A tal o cual Grupo político Esto es un Disparate Y no quiere decir Con esto Que el empleo público Tenga que ser Ascéptico En política Pero Puede ascribir A cualquier Fuerza política Pero tiene que En cualquier caso Tener idoneidad Para desempeñar El puesto Que hoy están Y están Simplemente Para cobrar Bueno Yo quiero ir La verdad Que como Como muchas veces Este Por ahí soy Este Autorreferencial Pero Este Me De alguna forma Me Me felicito De haberlos Puesto en contacto En el aire A ambos Este Además Nada más Ni nada menos Que la semana En que Se celebra Se ha celebrado El día del abogado Ambos son abogados Por supuesto Este Y Creo que Quiero ir cerrando Primero Recordando Lo que nos anunciabas Eduardo Que es la conformación De esta nueva entidad Que va a Concentrar Los consorcistas Y que Hay un sitio Que es Triple Obed Triple Obed Todo Consorcio Punto Com Punto Bar Donde se puede Informar La gente De estos temas Exactamente Todo Consorcios Con ese Final Todos Consorcios Punto Com Punto Exactamente Exactamente Y que ya tiene El reconocimiento De la IGJ Para ir Este Por Ya está todo Ya está todo Faltá Armar Comprar El champán Y inaugurarla Bueno Eduardo Primero te despido A vos Te agradezco Muchísimo Que nos has Acompañado En estos minutos No Al contrario Gracias a vos Mario Por tenerme en cuenta Te mando un abrazo Eugenio Hasta cualquier momentito Igualmente Eduardo Un placer Poder Saludarte Saludarlos Apoyar Tu Tu Iniciativa Una vez Más Bueno Y el cariño Fue La abogacía Fue mi Primer carrera De grado Hace muchos años Hace muchos años Que solo Ejerzo La gerontología Este Que es Mi Mi segunda Vocación Ya desde hace 40 años Así que Es una semana De doble festejo Porque por un lado Fue El día Del abogado Y por otro lado Hoy es el día Del gerontólogo Así que Tengo Únicamente Se los critica O se les adjudica Responsabilidades Que en realidad Son del Estado Que genera Las inconductas Que llevan A esa litigiosidad Que luego Se le atribuye A aquellos Que defienden A la parte Más débil De la ecuación Que es El vecino El ciudadano El viejo El joven El niño El discapacitado Que hoy Está siendo Agredido Por este tipo De políticas Un abrazo A ambos Gracias por habernos Acompañado Les agradezco Muchísimo Un gran abrazo Y nuevamente Me felicito De haberlos Hecho encontrar En el aire Gracias Y será hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Bueno Ahí estaba Por un lado El doctor Eduardo Aguad Ex presidente Del colegio público De abogados De la capital federal Y por el otro El defensor De la tercera edad El doctor Eugenio Cepino Nos estamos yendo Las 21 En punto Gracias por habernos Acompañado Nos encontramos Dentro de una semana Una vez más Aquí en Ecomedios AM1220 Que pasen buena semana Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!